Eeeeeeeeeeeeeeeeeee José María Llego Hola desde Toledo, España Una fantástica ciudad que la visitamos Y en esta ocasión para mostraros a vosotros Qué es lo que hay, sí o sí, que ver en esta ciudad Qué hacer y en definitiva Cómo disfrutar de un buen día en Toledo Y por supuesto, qué comer y dónde comer Tanto dulcico como salado Leck preventivo, porque el vídeo que vamos a hacer Es simplemente espectacular ¿Y dónde estamos? Estamos en el canal de La Latina TV 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 Bueno, da igual El canal de La Latina A ver Toledo Bueno, comenzamos la visita a Toledo Y lo que tengo detrás de mí Y lo que está delante de ti A mí me parece imponente Es una maravilla Es la puerta de bisagra Que es, lógicamente, una puerta Para acceder al centro histórico de Toledo Vaya recibimiento de Toledo Recibimiento imperial Imperial Lo que más, como vemos, es una puerta Flanqueada por dos torres Pero lo que más nos llama la atención Es, por supuestísimo, el escudo, ¿no? Sí, sí El escudo de los austrias Que, por extensión, es el escudo de la España imperial Y es que ya con eso Toledo te dice que es ciudad imperial Una ciudad llenísima de historia Romana, visigoda Musulmana Judía Y... De todo, vamos Y de todo Es una maravilla De hecho, preparar el vídeo ha sido una gozada Porque es una maravilla leer sobre Toledo También vemos el ángel que está arriba Que es el ángel de Toledo Lógicamente está rodeado de leyendas Y lo que digo Leer sobre Toledo para preparar el vídeo Ha sido una maravilla Te voy a explicar, antes de que entremos Cómo se compone un poco la puerta Porque es un poco complejo Tenemos la puerta que estamos viendo Luego una segunda puerta Como dos cuerpos diferentes Que están unidos por unos muros Que crean un patio Y en ese patio podemos ver una estatua de Carlos I Vamos al patio a verlo Vamos, vamos Bueno, ahora estamos entre las dos puertas Ya estamos ahí en el patio que hemos dicho que se forma entre las dos puertas Y vemos también la estatua de Carlos I de España Que aquí se le llama Carlos V, su título de emperador Todos hemos estudiado en la escuela lo de Carlos I de España Y quinto de Alemania Bonita es Su origen es árabe Y de ahí viene el nombre El de puerta de bisagra Que significa la puerta que da a la sagra Que la sagra es el territorio entre Toledo y Madrid Como buena puerta la gente entraba por aquí Y tenía que pagar los impuestos Pero los ciudadanos de Toledo eran libres de pagarlos Y todavía se ve una placa en la que pone Que los ciudadanos de Toledo no tienen que pagar esos impuestos Toledo tiene muchas puertas Todas merecen una visitita Que eches un ojo Pero lo importante Vamos ya al centro Vamos, vamos Y el acceso Vamos a verlo ahora Muy simpático Preciosa la puerta Preciosa la puerta Pero bueno Vamos al meollo Vamos a descubrir Toledo A ver, aquí a Toledo vas a llegar de tres formas Puedes llegar en coche Si tienes tu coche o lo alquilas Pero normalmente un turista va a llegar o en bus o en nave Y te deja digamos en la parte baja Y para acceder al centro histórico Detrás de mí tenemos escaleras mecánicas Que quieras que no Que quieras que no Pues chico Si te dan la oportunidad de evitarte andar un poco Yo creo que no está nada mal Un detallazo Sí, sí Desde las siete de la mañana están abiertas Y lo más importante ¿Sabes cuánto cuestan? Dime, dime No quiero pasar Así que acompáñame Y vamos al centro histórico de Toledo Por las escaleras Realmente se agradece Esta yúdica extra De las escaleras mecánicas Nosotros somos jóvenes Y hubiéramos podido subir Por escaleras normales Pero para gente mayor Y con movilidad así un poco reducida Les va a venir de 10 Así que a continuar Bueno y tiene un patio interior Con este ya pozo que ya está tapado Pero un patio espectacular Para disfrutar De las cosas que hemos pedido Sí, un patio tradicional toledano De verdad Más a madre Toledo Un sitio recomendadísimo Y es que los locales vienen aquí Desde la parte baja de la ciudad A comprar cosas Porque bueno Es de nivel Si eres turista y lo descubres Lo conoces Como nosotros Fantástico Necesitamos energía para el vídeo Entonces hemos elegido Lo que nos han recomendado Adiós Que son sus famosísimas palmeritas De chocolate Queridas por toda la ciudad Y unos croissants Que también En fin Pues rápido Prueba, prueba, prueba Que quiero probar A ver ¿Cómo es? Espera A ver A ver A ver Sí, prueba, prueba Y opina Ya ¿Está buena? No es muy bueno Ese crujiente exterior del chocolate Hombre, ha sonado El chocolate tiene que ser muy bueno Aquí no juegan con cosas malas, raras El chocolate está muy bien ¿Vas a probar tú los croissants? Sí, sí, venga Va, va Prúbalo A ver A ver Hombre, digo yo Que el chocolate será el mismo A ver, a ver Además la cena es muy bonita Vaya patio Quien quiera echarse unos fotitos aquí También le quedan muy bien Me comprendes, ¿no? Es que me he harto de decir Que siempre digo Es que en nuestros países En Europa no hay Es que no hay Algo así Nivel de dulce Al menos en la palmerita El correcto No sé Quizá el croissant es un poco más Adulzado Buenísimo Este es un sitio perfecto Para conseguir energía Y hacer el mejor vídeo Que se ha hecho de Toledo Perdón, que me atraganto Me atraganto por intentar Comer más palmerita Mientras sigo grabando Espectacular Vamos a probar Otra cosa típica Que nos han aconsejado Que es el pan árabe Que lo tengo ya aquí Vaya pintón A ver, a ver Hostia Sin haber probado las palmeras No sé con qué me quedo Pero es que está espectacular Vaya trucazo Para el turista Que vea este vídeo Y venga a Toledo Que como nos ha dicho La dependiente Dice Como has dicho Conocido por los locales Pero muchos turistas Desconocen este tesoro Buenísimo Vaya pedazo De entrada Que tenemos aquí El momento de la catedral De la catedral de Santa María También conocida como La catedral primada de España Sin duda Una de las más bellas Que podemos encontrar en España Por tener un poco de referencia Para comprender la historia Aquí Hace muchos años Nos remontamos en el pasado Había una iglesia visigoda Después Pues es cuando En este mismo lugar Podíamos encontrar La mezquita mayor de Toledo Y después ya La catedral Que ahora vemos Como curiosidad Decir que tiene Tres fachadas diferentes La que podemos decir Principal Que es La que está en la plaza Del aviuntamiento Y que tiene la gigantesca torre De 92 metros La puerta del reloj Que es la más antigua Y esta de mi espalda Que quizás es la menos sorprendente Y empezamos por aquí Aunque también es bien bonita Es la puerta de los leones Comprenderás el motivo ¿No? Porque hay leones Hay leones Exacto Sin palabras Ante la catedral De Toledo Sin palabras Quizás alguno pensaba Que esa puertecita Era todo lo que tenía Que bueno Puertecita Esa puerta La puerta de los leones Era todo lo que tenía que ofrecer La catedral de Toledo Pero en absoluto Desde la plaza del ayuntamiento Vemos esta maravilla Y es que esta catedral gótica Es simplemente alucinante Y el interior ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? ¿No? La capilla mayor La capilla mayor El retablo Las vidrieras Todo Todo Todos los detalles Una maravilla Una maravilla Pero claro Para verlo tienes que entrar Y tú sabes qué pasa Cuando quieres entrar a una catedral Normalmente Pues que hay que pagar Hay que pagar Y en este caso Nosotros no nos lo podemos permitir Porque el precio Es considerablemente Alto La gran pregunta sería ¿Por qué No os lo podéis permitir O no gastáis tanto dinero en comer? Nos critican bastante En comentarios ese tema Vale Sinceramente Es cuestión de prioridades Es cuestión de prioridades Igual que ustedes han visto El interior de la catedral Con las fotos que hemos dejado Nosotros también Podríamos entrar Pero no lo hacemos Pero el precio Que tendríamos que pagar Es de 10 euros Y si quisiéramos Una fantástica experiencia Que es subir A la torre De la catedral Tendríamos que sumar Dos euros y medio Pero bueno Como nosotros somos Gente de bien Os vamos a decir Una alternativa A la torre De la catedral Que incluso las vistas son Mejores Luego lo veremos En el vídeo Pero mira lo que ha pasado Ven aquí un momentito Esto se ha activado De repente Ha dicho una guía turística Que era una obra nueva De no sé qué señorita Y de repente se ha activado Ha dicho la guía Y la parafraseo Que representa el río Tajo El río Tajo Tan característico Aquí en Toledo Pero bueno Continuamos Bueno y ahora Cuéntame Alguna otra Cosica De la catedral El último detalle Que no es poco Y es que En la torre En la torre De 92 metros Que hablábamos Está la campana Más grande De España Que es la campana De San Eugenio O como se le llama aquí La campana gorda Es un dato interesante Pero es que Las dimensiones de la campana Son gigantes casi Y el peso 17 toneladas Un poquito de su historia Mira para subirla allí Pues te imaginarás Que no es fácil Hombre no lo sé cómo Vinieron Vinieron marinero de Cartagena Y dice Dice la historia Que en 4 horas La subieron Bueno Entonces eran gente Gente preparada La primera vez que se tocaron Se dice que se oyó A kilómetros de distancia Y que se rompieron Algunas de las vidrieras Y a los dos meses De estrenarla Se rompió Y ya no funcionó Se rajó Ya no funciona Se ha dejado de usar Se rajó en aquel momento Por un problema De aleación Bueno Entonces bueno Ahí está De todas maneras Sigue siendo La más grande de España Es constante encontrar aquí Toledo Lugares bellos Y bueno Rastros de la cultura Que aquí siempre ha habido Detrás de mí Se encuentra La mezquita Del Cristo de la Luz El monumento histórico Más antiguo De Toledo Y es que es Una de las diez mezquitas Que tuvo Toledo Y es la mejor conservada Aunque de tamaño Muy muy reducido Y porque sea pequeña No tiene que significar Que sea mal Ni fea Ni nada Sino simplemente Es verdad Que es muy pequeña Construida en el año 999 Buen número Sí Llena de historia De arte Es espectacular Y tiene una semejanza Los arcos de herradura Con la mezquita de Córdoba Visita pues obligatoria Y aquí os vamos a dar Un pequeño hack Consejo O tip Como dicen nuestros hermanos latinos Les gusta decir la palabra tip Le gusta mucho la palabra tip Bien Entonces Tú tienes como la tarjeta Turismo de Toledo Que cuesta 12 euros Y con esa tarjeta Puedes visitar Siete lugares Siete lugares Emblemáticos Si prefieres Simplemente Visitar En la mezquita Pues te va a costar Tres euros Pero si Siete lugares Por tres Veintiuno Te ahorras Nueve euros Si es que quieres visitar todos Entonces Cada uno Que elija Lo que quiera Pero sí que es verdad Pequeñica Pero como decimos Pero matona Llena de belleza En su interior Para el turista Será porque hay cosas que contar Te voy a contar Una curiosidad Que como dice nuestro amigo Tipiño Te va a crujir el cerebro Y al sistema nervioso Sí, sí Esto se remonta Al 25 de mayo Del año 1085 Cuando Toledo Hace mucho, eh Sí, sí Fue reconquistada Por Alfonso VI Bien Pues vino el rey Con su caballo Y también en esta historia Está el Cid Con su caballo Babieca Y digamos que El caballo del rey Y el caballo del Cid Babieca Mira, mira Acompáñame En esta piedra En esta piedra blanca Cuidado que viene un coche Vamos para allá Se... Como que se agacharon ahí Como se inclinaron Se agacharon Y que no los podían mover Ahí se quedaron Fijos No se podían mover No de manera Estaban ahí los dos caballos El del Cid y el del rey No se movían Babieca y el del rey Entonces Dijeron Bueno Vamos a cavar A ver qué pasa Cavaron Y encontraron Con una imagen De Cristo crucificado Y con un candil Que llevaba Más de 300 años Encendido El candil Sin apagarse Bajo tierra Bueno, eso desafía Un poco la física Bueno, yo que sé Y tú dirás ¿Y por qué? Porque los cristianos Cuando llegaron Digamos los árabes Escondieron La figura De Cristo crucificado Para evitar Que fuese profanada Y desde entonces Lugar sagrado Para los cristianos Toledanos Ahí la tienes La piedrica blanca Y aquí en este momento Podemos reflexionar un poco ¿Qué impresiones estás teniendo de Toledo? Pues que Toledo Es una ciudad para visitar Te vienes con la guía Que te estamos preparando Una guía de 10 Espectacular Pero también está bien Que pases Callejés Te pierdas por las calles Medites Pienses en tus problemas En ti En general Y te dejes llevar Por lo que te ofrece Toledo Otra cosa Que te va a llamar Poderosísimamente la atención Es la cantidad de tiendas De espadas y armaduras Que hay Y esto se debe Una cosa A que muchas veces Hemos escuchado Las espadas de Toledo El acero de Toledo Por ejemplo La tizona La espada del Cid Era una espada Hecha aquí en Toledo Y es que Toledo Fue el mayor centro Del mundo Espadero Durante siglos Y es que Las espadas Con acero de Toledo Hechas aquí en Toledo Estaban consideradas Durante siglos Las mejores espadas Del mundo Y era La Principal arma De la infantería española Durante el imperio español Que dominó Prácticamente No No prácticamente Dominó al mundo La verdad es que sí Por ejemplo aquí Tenemos aquí espadas ¿Ves? Centro espadero La La gran pregunta Que es Ya, ya Hay algunos diseños Que son Fantásticos Aquí más modernos Más sati y tal Pero aquí Este diseño clásico Es simplemente espectacular La pregunta que nos queda Es que tipo de turista De visitante Compra esto Pues lo tiene jodido Si lo quiere llevar En un avión No es una buena idea Pero si eres de Salamanca Y vienes de visita A Toledo Mira Te lleva Bueno también Si te para la guardia civil Que le desles Con la factura Y eso Pero bueno Señor guardia civil Que he pasado el fin de semana En Toledo Y dice Ah bueno va Pero realmente Son espadas Espectaculares Estamos en esta calle Cualquiera De Toledo Pero no entiendo Porque nos hemos parado Aquí Simplemente lo que decías Que es una maravilla Recorrer las calles De Toledo O quizá te miento No sé A ver Ven un coche Apúrale 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 Vamos a apartarnos Aprovechen la ocasión Para suscribirse Por favor pasen El tráfico está denso Pese a ser una calle Del centro histórico De Toledo Ahí va Viene otro También pasa la gente Vamos a dar tiempo Para que la gente Tranquilamente Nos agradece el caballero Igualmente Pero aquí está pasando Que de pronto Ahora viene el camioncito De la basura Que recorre las calles Del centro histórico De Toledo Ahora sí Y ahora sí Nos podemos centrar En Sí, sí Rápido Batería En lo que viene siendo La ventana más pequeña Del planeta Y está certificada Por el libro Guinness de los récords Es la ventana más pequeña Del planeta En Toledo Y es esta Podemos ver aquí Una inscripción en árabe Que es Tula y Tula Es decir El nombre árabe De Toledo Y es algo único Es la más pequeña Del planeta La más Hemos entrado a esta calle Donde ya no hay No hay tanto turista ¿No? Estamos en la Judería de Toledo Y sabemos que estamos Por diferentes motivos Que vamos a decir Durante esta toma Pero destacar Las calles empedradas Y como vemos Las casas O las que están muy juntas Las calles muy estrechas Como vemos aquí Y decir Que Esta judería Fue una de las más importantes De los judíos efardíes Aquí en España Destacar que Se conserva perfectamente Y podemos apreciar Como era una judería medieval La esencia original Aquí la nota La esencia Se conserva Desde la época medieval Hasta la actualidad Es una pausa en el tiempo Ahí está muy bien Sí, sí, sí Perfecto para pasear Perderte por las calles Escuchar el ruídico De los pájaros Relajarte Que nunca viene mal Nunca viene mal eso Sí, porque Al fin y al cabo Toledo es una ciudad turística Nosotros venimos En temporada baja Pero cuando vienes en verano Esto está plagado Sí, sí Plagado Tampoco en el sentido negativo No, pero de turistas Y una vez que estás En la judería Sabes que estás Por diferentes cosas Ah, bueno Antes de eso Decir que Hasta la actualidad Se conservan monumentos De clase mundial Es decir Top, ¿bien? Relevancia a nivel mundial Bien Toledo Bien Toledo Y sabemos que estamos En la judería Pues por cosas como esta Veis aquí Esta marca Aquí en el suelo Que dices Vale Estoy en la judería Y otras tachuelas Que unas tachuelas Que hay en el suelo De forma de metal Que te dice Ah, estás en la judería Así estás ubicado Sí, sí El mapa de Toledo Perdona que te cortes Es que es complicado Ahí las calles Fue las estrechas Decir que la judería De Toledo Era como una ciudad Dentro de una ciudad Y ya está Yo qué sé Estamos aquí Ahora relajar un poquico Porque vamos a un estrés encima Que cuidado Y continuamos Bueno, bueno Relajar Vamos a ver elementos Dentro de la judería Un poco Unas sinagogas Pues a ver Por supuesto Se encuentra En la judería Es la sinagoga mayor De aquí De Toledo Y muy bonita Y destacar Sus columnas ornamentales Construida en el año 1180 Durante 200 años Hizo función de sinagoga Luego Posteriormente Reconvertida en iglesia De eso que tenga Pues el nombre de Santa María Exterior Sobrio Pero el interior Espectacular Destacar Todo blanco Todo blanco De ahí el nombre Sí, sí Santa María la blanca 32 Coluznas Ornamentadas Como he dicho Destacar los capiteles Que son diferentes Y los arcos de herradura Por supuesto Si tienes la tarjeta turismo Pues entras Y si no 3 euros Y destacar una cosa negativa Como veis Estamos aquí Justamente A la entrada Y donde está la mujer Con la mochila Detrás Queríamos hacer la toma Y nos ha dicho el guardián No, no podéis grabar aquí Así que Os pedimos disculpas Y tenemos que hacer la toma Desde aquí Pero bueno Ahí tenéis La sinagoga mayor Uy, que me caigo Ya es Joder Me he caído del bordillo Pero es que otra señora También se ha caído De este bordillo Como vemos en la tienda de souvenir Detrás de Eusebio Seguimos en la judería Elementos judíos Y nos quieres mostrar La última de las cosas Detrás de mí Se encuentra la sinagoga del tránsito Que igual que la anterior Que no lo he dicho De estilo mudéjar Esta sinagoga Fue construida En el siglo XIV Destacar su interior El artesanado de madera Con elementos de márfil Increíble Y aquí nos encontramos El museo Museo Sefardí Que si lo visitamos Pues nos ayudará A entender más La cultura judía Destacar Otra cosa Y es que Si quieres visitar Esta sinagoga No entra Con la tarjeta turista Por lo tanto Tienes que pagar Los tres úricos De rigor Y te preguntarás ¿Qué es el estilo mudéjar? ¿Qué es el estilo mudéjar? Correcto El estilo mudéjar Es un estilo Que surge En la España Peninsular Del siglo XII Al siglo XVI Que es como Un estilo hispano-musulmán De los Árabes que vivían Los cristianos Una especie Como de un estilo propio Que nace aquí en España No es un estilo unitario Y depende De las diferentes partes De España Donde se da este estilo Pues tiene matices Diferentes Una maravilla Al fin y al cabo Un resultado De una fusión Que es una maravilla Propia a nosotros Y una maravilla Sí, sí Y yo cuando pienso En mudéjar Automáticamente Pienso en la capital Del mudéjar Que no es No es otra capital Que Teruel Una capitalaza Que te dejo este vídeo Por aquí Donde os decimos Todo lo que hay que ver En Teruel Ese es un videazo Sí, sí, sí Y antes de continuar Queremos dar Que la gente que venga Aquí a Toledo Tenga cuidado Porque ya es la tercera vez Que aquí La gente se está tropezando Un chico francés Se ha metido Una torta contra el suelo De cuidado Además se ha convertido En el de reír De toda su clase Grupo de franceses Se cae Y eso Así que la gente Tenga cuidado Porque es que el problema Es que el bordillo No lo ve Como que Mismo a color Y pum Pero bueno Toledo espectacular Me está pareciendo Una maravilla de ciudad Y continuamos Bueno Y con esta ruidera ¿Dónde estamos? Estamos en el lugar De la pausa Para conseguir más energía No es cualquier sitio Es Taberna Scala Que es la taberna Más antigua de Toledo Por lo tanto Un sitio Que merece la visitita Y aquí venimos a probar Pues lo que todo el mundo Tiene que probar Lo auténtico Lo originario Tradicional de Toledo Sobre todo esto Que son las carcamusas Plato totalmente típico De Toledo Que es magro de cerdo Con verduritas de temporada Y ya de paso también Pues una Una carguillera Pues prueba Voy a probar Bien de pan Bien de pan Como tiene que ser Mira lo vemos de perfil ahí Pan muy abundante Bien de pan Y vaya Vaya carnita Vaya media ración A ver Que media ración De hecho esta media ración Ha costado 10 euritos ¿Cómo está? Buenísimo Me gusta mucho La salsita de Tomás Ah está muy bien Pasaré a la carrillera Está muy bueno Vamos a seguramente Discutir Por comer más De eso Y la carrillera Que a mí me encanta En general Seguro que está blandita Como debe ser Buenísima Vamos a disfrutar mucho aquí Y eso que tú ahora Vas a comer otras cositas Vas a probar todo Pero vas a comentar Otras cositas Aquí de nivel ¿Con qué te quedas de las dos? No puedo Es que es una decisión Es como si te dices ¡Rápido, rápido, rápido! Pese a que se enfade la gente de Toledo Con la carrillera Bueno, bueno, bueno Aunque está muy buena la carga Muchas, ¿eh? Bueno Vaya satisfacción De raciones Estamos disfrutando mucho Yo también me quedo con la carrillera Me ha gustado Me ha parecido espectacular Segunda ronda Tenemos aquí Polvorón Así dices, ¿no? Polvorón, así se llama Adiós Adiós Ahí, pues eso Algarabía, ruido Gente en el lugar Es normal ¿Qué tiene? Huevo A mí me lo ha dicho la chica Yo no lo sabía Ahora lo sé Pero bueno Pruébalo A mí tampoco me ha sonado Muy, 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 muy interesante Pero bueno Ya que nos ha dicho Que lo pidiéramos Lo hemos pedido Huevito, ¿no? Huevo ajeno Sí, sí Bueno Vamos a probar la croqueta Venimos de probar carcamusas y carrillera Que es una maravilla Se queda un poquito detrás A ver, a ver Oh, de queso, ¿no? Roquecor Así buena, buena La croqueta, pues, si es de queso Buenísimo Casi que mejor Porque vaya viaje de cerdo que estamos pegando aquí Lagarto de cerdo Vamos ahí con su aceitito Su perejil Su aderezo típico de madejas de Zaragoza Buenísimo ¿Te gusta ese? Mejor o peor que las carrilleras Dos triglas Dos, tres, muy bueno Mira, mira, mira Yo creo que todos los que ven el vídeo reconocerán este edificio Y es que sin duda es de lo más conocido Ay, qué oscurito estás Mira, ya se te ve De Toledo El icono de Toledo Es el Alcázar de Toledo Que es esta construcción Construida en el punto más alto de la ciudad Inicialmente como residencia real Y destacar varias cosas Lo primero Actualmente Tenemos el Museo del Ejército Dentro de él Con diferentes salas y exposiciones Si te gusta todo el tema Mélico, armas y tal Pues sin curitos la entrada Y realmente a disfrutar Como un enano Y decir que no te quedes Con una de las fachadas Sino que el Alcázar tiene cuatro fachadas Siendo las cuatro diferente Una de las otras Así que te recomendamos Que des una vuelta alrededor Y contemples la belleza Del Alcázar de Toledo Seguiremos la recomendación de ver todas las fachadas Pero bueno ¿Qué más nos comentas? Bueno, decir que esta zona Desde la época romana Ya había construcciones Y digamos Bueno, quien no conoce Toletum Que era el nombre de Toledo En la época romana Y también tenemos Vestigios romanos Como son Las termas Y las cuevas de Hércules De la época romana Y la visita gratuita Eso es un detallazo Por parte de Toledo Decir que el diseño actual Del Alcázar Se debe a cuando Carlos I de España Y V de Alemania Trasladó la corte a Toledo Y ya decidió Pues este diseño Y desde entonces No desde entonces Sí, pero con Ya contaremos la siguiente toma Lo que pasó El aspecto actual Como curiosidad te diré Que al estar la corte aquí Aquí, por ejemplo Fue recibido Hernán Cortés Casi nada, eh Tras la conquista Del Imperio Azteca Lo recibió aquí Carlos I Y decir Que el edificio Ha sido Cuartel militar Cárcel de la Corona Talleres de seda Y actualmente Alberga La Academia de Infantería Y como hemos dicho El Museo Bueno, has dicho Que tendrías que hacer Un pequeño apunte Sobre la historia Durante la Guerra Civil Española Aquí En el Alcázar de Toledo Hubo como Un asedio Una batalla Muy, muy importante Y es que las tropas Del Bando Nacional O Bando Sublevado Se atrincheraron Se acuartelaron En el Alcázar Y el Bando Republicano Sitió durante 60 70 días El Alcázar Quedó prácticamente Destruido Y El Alcázar Fue liberado Por el Bando Nacional O Bando Sublevado Y al día siguiente Vino personalmente Franco Pues para Para ver que pasaba Sí, digamos así Y el Bando Nacional Lo utilizó esto Como un icono De resistencia De heroicidad De epicismo Para sobre todo Subir la moral Y ahí Actualmente Como vemos Se reconstruyó Y tiene el aspecto Que tenía antes De la fatídica Guerra Civil Buen sitio El que has hablado Pero Perdona que te ponga Un poco en compromiso Pero no nos querrás Dejar algo Sobre otros Sitios históricos Bueno Ya que hablamos De sitios Tenemos Lo que Para nosotros es Es el sitio Más épico Algo de resistencia Que Habiendo De manera amateur Estudiado Y leído Cosas de historia No encuentro nada Como los sitios De Zaragoza Donde te dejo Este vídeo Para aquí Son dos vídeos Aquí tienes el primero Si os gusta Veis el segundo Donde os contamos Lo que hicieron Los zaragozanos Y zaragozanas En la guerra De la independencia Bueno Y esta plaza Tan soleada Y bulliciosa ¿Qué pasa? Pues una plaza importante La plaza de Zocodover Que podemos decir Que es el centro neurálgico Del casco histórico De la ciudad de Toledo Como vemos el ambiente Pues es que es el centro neurálgico Por aquí pasa todo el mundo Y hacen diferentes cosas Arquitectónicamente Es una maravilla Pero es que Tiene también mucha historia Mira Te voy a hablar de momento Sobre el nombre Porque como tú has escuchado Zocodover Ya resulta un poco extraño Viene del árabe Y significa Mercado de las bestias ¿Vale? Aquí se celebraba Pues el mercado Y cuando vino aquí Felipe II Dijo textualmente Este lugar Ofende a la vista ¿Y eso? El estado previo No el estado actual Entonces como no le gustó Llamó a Juan de Herrera El famoso arquitecto del Escorial Y le dijo Esto hay que solucionarlo E hizo el proyecto Que vemos ahora Este es el resultado De la obra de Juan de Herrera El famosísimo Ideólogo del Escorial Vemos que hay bullicio Que hay cosas Pero es que aquí antaño Con todos los años de historia Que tiene También han pasado muchas cosas Festividades populares Corridas de toros Autos de fe Ejecuciones Que recuerda todo eso Un poquito A lo que dijimos Que pasaba En la Plaza Mayor de Madrid En la Plaza Mayor de Madrid Si no has visto el vídeo Sobre Madrid Te dejo aquí El vídeo en cuestión Porque te explicamos Absolutamente todo Lo que tienes que ver En Madrid Una maravilla de vídeo Como este de Toledo Y ahora Que me da el sol en la cara Vamos a otro sitio Para disfrutar más Bueno ¿Y dónde nos encontramos ahora? Ahora otra pieza fundamental En Toledo Es el monasterio De San Juan de los Reyes El nombre ya te da una pista Con lo de Reyes Y es que Esto Se mandó construir Por los Reyes Católicos Y tenía un objetivo muy claro Y es que Era aquí el lugar Que ellos En un primer momento Eligieron para su descanso eterno Ellos quisieron ser enterrados Aquí Por lo tanto Como imaginaremos El sitio no es simple Es Es Artísticamente Y arquitectónicamente Impresionante Eso sí Luego se conquistó Granada Y finalmente Decidieron que se les enterrará En Granada Por lo tanto No están enterrados aquí Los Reyes Católicos Pero era su idea principal Por lo tanto La obra que hicieron Es increíble Y deja sin palabras A los visitantes La verdad Y lo que más Deja sin palabras Al visitante Es El claustro Que se puede entrar Ahí realmente En la puerta Vemos gente que está esperando Porque es un claustro Un conjunto Artístico Gótico Impresionante Con infinitud de estatuas De detalles Una maravilla Es decir La gente que lo visita Fascinada Y además Si tienes la famosa Ya en el vídeo Pulsera De Toledo Puedes entrar En el interior Y si no Pues 3 euros Si de todos los sitios Que puedes visitar Con la pulsera Solo te interesa este 3 euritos Pero en la pulsera Está muy muy bien Bueno y en este edificio Que sorpresa tenemos Bueno este edificio Esta iglesia La iglesia de Santo Tomé Sin embargo No vamos a tratar mucho Sobre la iglesia Vamos a hablar aquí Del greco Del pintor Y te preguntarás ¿Por qué? Pues dame un poquito de tiempo El greco El greco Nació en Grecia Pero vivió muchísimos años En Toledo Aquí en esta ciudad Donde hizo la gran parte De su De hecho Perdón que interrumpa Aquí se llama Bar Café El greco Claro Pues es que cuando Cuando elegimos los lugares Lo hacemos por un motivo Ahí pone el greco Lo que te decía La iglesia en sí El interés que tiene Es que en su interior Se encuentra uno de los cuadros Más famosos Del greco Que es El entierro Del señor De Orgaz Un cuadro que yo creo Que los españoles conocerán Si conocen un poco Al greco Pues es uno de los más famosos Si no el que más Este señor Financió la reconstrucción De la iglesia Pidió que se le enterraran El interior Y luego ya el greco Pues le hizo ese cuadro De 5 metros de altura Que impresiona Al que entra Y al que lo ve La verdad es que La iglesia Pues su atractivo Reside en ese cuadro Pero desde luego Y pudiendo entrar Con la pulserita Puedes entrar Y mirar ese cuadro Y si te gusta el arte Y te gusta la figura del greco También puedes visitar Aquí en Toledo El museo del greco Está a 10 minutos Andando de aquí Así que Tú decides Turistas disfrutando De la ciudad Como nosotros Y es que Nosotros ahora Nos merecemos Una pausita Algo de alimento Y bueno Y yo creo que Los que ven el vídeo Se merecen Que tú les prestes atención Pues es que Me has pillado Mirando El tiktok De la latina Que aquí lo tenemos Menudo vicio Con los likes Los comentarios El te sigo Te desbloqueo Me bloqueas Un vicio Realmente Un vicio Pero bueno Ahora ya Pues toca algo dulcito Y tenemos Los famosísimos Mazapán De Toledo Pero que ha pasado Que hay un lugar Unas monjas Que hacen mazapán ¿No? Es el famoso Monasterio de San Clemente Y hemos ido Con nuestra buena voluntad A comprar A las monjas El mazapán Habíamos leído En internet Comentarios Negativos De que Aunque el horario Está Digamos Actual Vamos Cuando quieren Si tienes suerte Las pillas Y si no No Y no ha habido suerte Pero justamente Detrás de ti En la plaza Zocodover Si ves allá Tenemos La pastelería Santo Tomé Que hemos comprado Esta pequeña porción Por 3 euros y medio Que voy a probar Claro que sí A ver Aprovechamos Para suscribirnos Al canal No cuesta nada Y a ver que tal Voy a probar uno No hace falta Que pruebe todos Tenemos este Está bonito A ver De hecho Dos son rellenos Y dos sin relleno Ese está relleno ¿No? Relleno de llena de huevo Madre mía Buenísimo ¿Cómo es la experiencia De probar mazapán Donde se inventó el mazapán? Realmente está muy bueno Lo único que Llevamos comiendo Todo el día Pero Yo se lo había comido Los mazapanes de navidad Así más industriales Y realmente esto Es una maravilla Te invito a que me des la cámara Claro que sí Para que pruebes Lo que tienes tú Y antes de probarlo Voy a revisar el audio Que ya sabemos lo que pasa A veces se corta Audio correcto Y voy a abrir Esta bolsita También del mismo proveedor En la que voy a encontrar Otra de las cosas Típicas de la ciudad de Toledo Que locales aman Y visitantes deben probar Que es una toledana Bueno A ver que bonita luce Vaya está al revés Mira 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 La salida El unboxing Hola Ahí está Eso es una toledana Vemos el exterior Y en el interior Me espera Un trocico Cabello de ángel A ver Un trocico Va Lo pruebas simultáneamente Claro A ver a ver Mira mira Espera echalo ahí Ahí A ver Vemos que hay cabello de ángel En el interior A ver Una Una Dos Y tres Hostia Ya No Está bien Me lo esperaba Pues como es Bastante seco En la boca No pero el gusto De cabello de ángel Ojito Lo que te iba a decir También esperaba Que el cabello de ángel Facilitara comerlo Y disfrutarlo Yo me lo voy a quedar Para mí No no Un trocico Un trocico Yo me lo voy a quedar Para mí Haz lo que quieras Con los mazapanes Pruebo uno Igual hacemos un trueque Pero continuamos Imponente esta iglesia Que tenemos aquí De hecho Queríamos quedar Con Eusebio Nos ha dicho Estoy al lado de la catedral Pero es que se ha equivocado Es que esto no es la catedral Bueno Lo único que estáis haciendo Me has pillado Eseándole a Eusebio Los anillos Que me ha dado Andrés el joyero Que ha cedido Perdón Que me ha cedido Que es el Aquí sería edad Colombiano De Bucaramanga Departamento de Santander El mejor joyero Que hay en Bratislava Joyero artesanal Y el Si venís a Bratislava Lo vais a ver Porque vende Como dice él Parchea en la calle Entonces él vende en la calle Pero esto lo hace De manera artesanal Brutal Brutal Maravilla La esmeralda que tienes ahí Engarzada En hilo de plata Es una maravilla Y aquí tenemos Aquí también seriedad Al mejor cantante En Eslovaquia Don Eusebio Muchas gracias ¿Cómo estamos? Realmente cantante cubano Que es el mejor En Eslovaquia Pero bueno Bueno Promoción Ambas no pagadas Son menciones no pagadas Y futuro conocido en España Bien, bien Poco a poco Bueno Dejamos en la descripción link a canciones Para que lo conozcan Bueno A lo que estamos Estamos Detrás de mí Está la iglesia La iglesia de los jesuitas Que lo bonito de la iglesia Es la fachada Es el interior Hombre La fachada Perdona que te conozco Para que Eusebio La haya confundido Con la catedral Es que es una iglesia Grandísima Fantástica Y bonita Pero lo imponente Lo espectacular En las vistas Desde las torres Que se puede subir Y puedes apreciar Una panorámica Del casco histórico De Toledo Espectacular Un primer plano De la catedral Y del Alcázar Que te va a dejar Sin palabras Sí, sí Y ahora Otra cosa Como curiosidad Popularmente Se le conoce Como iglesia de los jesuitas Pero el nombre oficial Es de San Indelfonso Y ahora viene Un poco polémica Lo estás deseando Lo estás deseando ¿Cómo se llama El arquitecto Que diseñó Esta iglesia? Yo sí Yo realmente sí Pero absolutamente nadie Que está viendo este vídeo Lo sabe Pedro Sánchez Entonces Pues eso Nombre Ya veis Actualmente Tiene esa curiosidad Y simplemente Si subís arriba Las vistas Increíble Ahí queda el dato Y la información Bueno Toledo Un espectáculo ¿Y dónde nos encontramos Ahora? Vaya ciudad Mira Estamos en un puente Yo creo que eso es evidente ¿No? Pero es que una de las cosas Que hay que hacer en Toledo Es disfrutar de esos puentes Y disfrutar del río Del río Tajo Las vistas son increíbles Toledo Pues bueno Como hemos visto El centro histórico Es como es Rodeado por el río Tajo Y cruzar sus puentes También es una maravilla Mucha gente dice Que el puente más majestuoso Es el puente de San Martín Bien De acuerdo Perfecto Pero estamos en el puente De Alcántara Déjenos en comentarios ¿Qué puente consideráis más bonito? Este puente es de origen romano Eso sí Esto es una reconstrucción Y es lo que digo Es un punto con unas vistas Increíbles Hablando de vistas Lo que hay que hacer Al acabar una jornada En Toledo Es ir a alguno De los miradores Que están al otro lado Del río Tajo Y disfrutar de las vistas ¿Por qué digo Que es la mejor manera De acabar? Porque se ve Toledo Atardeciendo Y de noche Y es que en el 2022 Toledo Fue declarada Como la ciudad Con mejores Y más bonitas Vistas nocturnas Del planeta ¿Del mundo? Del planeta Sí, sí Y es que es una maravilla Lo que se ve Nosotros lamentablemente Ya no podemos esperar más No vamos a ver el atardecer Pero es un espectáculo visual José María llegó Bueno, esto ha sido El vídeo Videazo De que ver a hacer comer En Toledo Sin duda Una vez más Hemos hecho El mejor vídeo Dedicado a una ciudad En este caso Ha sido Toledo Muy bien Nos ha encantado A mí me ha encantado Me ha encantado Visitar la ciudad Que ya conocía Pero más en detalle Con más información Y me ha encantado Comer en Toledo No, la verdad Que el dulcito Espectacular Las carrilleras Carcamusas Espectacular Confirmación De like preventivo Recordad Si venís a Bratislava Y vais a Joyero Le compráis Y si venís a Bratislava Nos visitáis Con un cafecito Vosotros ponéis el café Vosotros ponéis El dulcito O el jamón Y ya está Nada más Ahora simplemente Darte la responsabilidad De elegir uno de los vídeos Que están saliendo aquí alrededor Para que veas otro más Te entretengas Y nos veamos allí Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!